Mientras voy a abrir la caja Ah, aquí estáis mi amol ¿Qué tal? Bien, vamos a darle, estamos cuatro, estamos cuatro ahí, todopoderosos Joder, ¿entre cuatro hebre o podemos gastar? Me he viciao, me he viciao, eh ¿Cuánto te has viciao? ¿Qué nivel tienes? Eh, no sé Casi... 14 ¿Estás esta tarde o qué? A tope Porque me miré lo del este y creí que... Que si llegaba a 25 voy a jugar ya ranked Pero me acabas de decir que no, con lo cual Yo lo acabo de leer en... En prensa videojuegos Claro, mejor, voy a darle caja al Herston Entonces A ver si ganan algún otro torneo Vamos, el mes que viene la meten, que para el mes que viene quedan... Una semana o dos, o sea que... Claro, claro, pero bueno, así aprovecho Porque tengo 5 puntos Y necesitaré un mínimo de... Porque esas son dos meses, con lo cual... Con 8 yo creo que ya estaré clasificado A ver gente, nos toca defender Defender punto y luego coche Ah, esperate mal, que me han pedido... Me han pedido que juegue con Hanzo ¿Con Hanzo? Ah, ¿estás streameando? Sí Ah... Si que os juego yo a Sniper este turno, este turno no Esta ronda ¿Me oyen tus streamers? Claro, no os oye Os enseñan a todos ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ah, gente, coged Que esto empieza ya Que empieza ya el tiempo para poner la defensa Ah, coño Estaba por uvas Eh... Los echan Defendemos punto y luego coche Sí Ah, voy a empezar con Bastion y luego de la de cambio Esa trepe mierda, eh Hola No me hace la cabeza Uff Buah, no me da tiempo ni de coña a llegar Ah, sí, 30 segundos Sí, 30 segundos, hombre Había un Reinhard ya en el piso principal Yo el Sniper todavía no lo pido bien Estoy bastante malucho Me da tiempo a llegar, contestar whatsapps ¿Morir? Y todo en el mismo minuto Buah, no me da tiempo, encima estoy yendo por donde no es Vamos, sí, llegas ya Venga, vamos Colócate donde puedas ¿Dios, dios, dios? ¿Dios, dios, dios? Toma Ya me he cargado al healer Vale, ya estoy Justo tiempo Pues venga Otro menos Alá Te están colando, eh Pero solo uno No Yo me cargo a dos, eh Pero que no, que no Hazme caso Oh, le he matado Bueno, vamos Si te pones feo, ponte el héroe con el que lógicamente y vas a usar Nada te preocupéis Nosotros lo hemos hecho mal Hemos matado Vale, con Sniper Mato, pero no consigo tener presencia Si Esto hay que aprender Si Si Entonces te vuelvas con las bolas Eh Que Zenyatta Es el Genji El ninja cuando agita la espada Te devuelve todo lo que le disparas Espera, ya me he esperado que las bolas no las devolvieron Su puta madre Todo, todo, todo Devuelve los misiles de los misiles Pero, a quienes tenemos Nos llamamos mal equipo realmente Cuidado que está detrás del… Te llamamos mal equipo porque no tenemos absolutamente nadie que defienda a los snipers, estamos 3 snipers y nos barran a los 3 Tu no es el sniper El truco es no ponerse todos en los mismos sitios, de momento lo estamos reventando bastante potentemente Hay un ninja donde los snipers y nos está dando por culo a todos ¿Qué? ¿Qué coño he hecho? Yo he trabajado No se puede esconder a mi lado Llevo la rueda Hostia, en serio me ha matado, hija de puta En esta primera zona no me sé bien dónde están los botokines, macho Es que están muy ocultos, es que están detrás de las casas Ya Pues más adelante sí que me lo sé, pero aquí no me lo sé y siempre me pasa la misma mierda al principio, macho Bueno, a partir del primer checkpoint me tengo que cambiar de bastión a... No me acuerdo cuál era No, al revés Reinhard detrás, eh Ya, ya, ya lo he notado Ah, no, 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 no No, en este bastión es bueno entero Si bastión, si te colocas bien este mapa es bastante bueno ¿Llevan algún sniper ellos? Ehhh, no Llevan dos genjis Vale, entonces los puedo poner aquí de momento Tienen dos, tienen dos que te hacen counter Con Genji, eh, o sea Yo ando a Genji, vamos Vale, a volar Genji Quete por culo Esto Avisadme cuando veis un sniper y cambio de posición Porque si desde aquí me revientan Vale, sí, sí Lo aumento... Lo único que puede ser Pharah Pero a Pharah la... Mientras te añere tú la tienes de reventar No tenemos healer, ¿verdad? No, tenemos asimetra Tenemos portal No, no hace mucha falta No, de hecho ya no tenemos asimet... Ya no tenemos support directamente Tenemos dos Hanzos Se ha cambiado Hanzo el otro Acabado Lo cual ya... No me hace ni puta gracia Me he cambiado yo cuando me maten, ¿vale? Vale Por cierto, he perdido dos partidas ¿De cuantas? A ver De, no sé Las que haya jugado No sé, 10 O sea, es que se ha jugado Ha jugado dos y ha perdido dos Pones un buen ratio Tenemos un Genji de 3, ¿verdad? No, un Reaper Un Reaper Un Reaper, una Mercy He empezado a probar a Evita ¡Buah, buah! Tengo que sacar al Triogo Calavera aquí atrás, macho Dejad de ir a por ellos Y defended el coche Ehhh, vale Me voy a cambiar el support porque... Porque necesitamos un support básicamente No voy a ser derrotado así. Lo siento, pero... El equipo lo requiere. Quiere pinear, ¿eh? Joder. Joder, si les estábamos parando ahí un momento... O sea, se han adelantado, nos entró por detrás y nos han reventado. No, no, pero aquí... Había un momento en que aquí estamos... Sostenidos solos. Porque necesitamos parante. ¿Han pillado el punto? Sí. Se han colado por detrás y nos han... Bueno, no pasa nada. La estamos luchando, la estamos luchando. Me he cargado al ninja antes de que apareciera. Ya lo he visto. Cuidado. Esa Pharah tiene un ulti de mierda. Estás de potente. Te has parado a tu entrada, ¿no, Ricardo? Tome, cerito. Te curo, te curo, te curo. Mantente un poco. Ostia. No he visto llegar al... A los Reinhard, macho. Me lo he perdido. No, pero la... En la repetición he visto que me ha pasado por el lado, pero ni me he enterado, ¿eh? Vale, si entran por abajo me veiséis y si entran por arriba lo curro directamente. Ok. A ver. Todo de siempre. Aunque no les paremos del todo, cuanto más rentaicemos mejor. Ten cuidado que estás solo. Vale, ya tiene un sniper. Me tengo que cambiar. Tengo un Hanzo. Me pillo un... Pobiarme a Thorbon. Pobiarme a... ¿Qué tiene exactamente? Si le pillamos bien... Vale, mira el over que tiene. Nada. Creo que voy a seguir con Bastión. Con un solo Hanzo. Consigo que Hanzo se esté centrando en mí. Y esto que ganamos, en realidad. Necesitamos... Buah. Es que no... Ninguno... Hacemos... Ahora mismo parece que ha paciado para cararnos al... Reinhard, no sé que el propio Reinhard la cague. Uh, tiro a Uti. Mmm... Ninja, te has quedado ahí bendísimo, macho. Que viene aparecido. Justo. Para ver un ninja enfurecido. Morir. Ya... El poder del dios trajo. Uuuh. Oh. Esa con... Esa congelación. Es una congelación. ¿Tenemos una Mei? Ah, sí. Tenemos una Mei. ¿Tú con lutes una Mei? Una Mei. Mei cada vez me gusta más, tío. Esa es que no se pierda. Te lo dije, eh. Si tú dijeras del principio. Te entra por arriba. Te entra por arriba, Zortan, eh. Tienes una fara por arriba. Arriba a la izquierda. Acá he pasado por encima de la nave. Lo he perdido, eh. Pero está por ahí. Está justo encima de la nave disparando. Creo que no te ha visto. No está haciendo ni puto caso. Pero ahí está. Entran por la izquierda, eh. Entran por la izquierda con el Reinhard de primeras. Vale, voy, voy. Vale, el Reinhard ha quitado el escudo. Ah, Hanzo. Ah, Hanzo me destroza. Es que... Si estás... Si eres un blanco estático es relativamente fácil que te... Ya, lo tal como podía moverme. Ya, por eso. Te vas a poner una arriba, eh. Ya, está la fara arriba. Ah, he hecho un misplay ahí. No sé si me ha entrado la ulti antes. Si me ha entrado la ulti antes, tenía que haberla tirado. Joder, macho. Pfff. Que si... Si nadie se es capaz de colarse por detrás para cargarse a la... Al podo este, macho. La fara. Si, si. Está bien, está bien, está bien. Nos pone difícil matar al Reinhard, macho. Nos come muchísimo a Ternocaz que entra... Y no quita el escudo. Pues se pone agresivo. Nos da la vida. Porque le matamos a todos, pero... Yo, yo sé lo que hacer. Voy a ponerme en posición anti-hansos. Que es esta. Anti-hansos. Esta posición es una maravilla. Posición de esquina. Y si se cruzan, los matas automáticamente. Igual lo que sea. Puede bajarse lo de arriba. Esta posición es muy buena. Cuidado, 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 cuidado. Uf. Que no nos intenten por arriba. Es la clave. Me cago en la mierda del... No, 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 no. Me ha matado. No, no me ha dado tiempo a esquivarlo, tío. Me cago en la puta. Oh, de hecho me he metido. Lo he intentado esquivar hacia lo que no era. Ya lo... Venga, 30 segundos, gente. Estamos haciendo muy bien, eh. Y le estamos parando de puta madre. ¡Ánimo! Vale, vale, estoy, estoy. Vale, perfecto, se ha tirado. Nice. Cuidado, hay un soldado tirando hacks, eh. Y una fara arriba. Ahí va. Nada, es que, es que... No, pero vamos bien, vamos bien. Entramos en tipo... No sé si ganamos, pero... Estamos en overtime. Para... He desbloqueado el logro. Realmente para Hanso, un objetivo estático es un caramelo. No, pero... Si... A ver, hay... En esta bandera hay todas esas estrategias con... Sobretodo si vas a hacer el lado de bastión. Si te pones arriba... Y hay snipers, ¿sabes? Tienes que tener muchos tracers, reapers y demás. De forma que estés... Que sea como una defensa agresiva. Sí, sí, sí. Y si... Y si te pones abajo en la esquina, en las escaleras... Tienes que evitar la gente... A sus reapers, tracers y faras, ¿sabes? ¿Sabes? Necesitas en tu equipo pues algo tipo... Meis, soldados y cosas que estén por ahí. Por salvo. Voy a botar el cronazo solo porque es el novato. ¿Eh? Oye, me lo saca. Tío, jugaba mejor... O la gente mejor ahora cuando en la beta... Yo jugaba bastante mejor. La gente jugaba bastante mejor que en la beta. Sí. Bastante mejor. Da bastante... Es más divertido. Si no me... Si no me counter... De meter manguerazos, tío. Tío, al soldado este. En vez de apuntar un poquito... Que aparte aquí hasta... Por lo menos medio cargador no hay recoil. No, no. Es solo de los manguerazos... Tu apretas bien el ratón. Ahora que... Nos toca hoy mismo para atacar, gente. Para atacar... Me voy a coger un Genji. Y una D.Va. Joder, ya hay un Genji. ¡Qué D.Va! A ver, escroto. ¿Qué te vas a coger? Me voy a escapar. Escroto. Es... Se llama Escrotix. Pero no es escroto. A atacar Gibraltar. Es... A atacar Gibraltar, exactamente. ¿Español? No. Hay que hacer apologías. Ay... Si yo jugando... Al que más jugo es al cerdo, tío. Me he mirado las estadísticas. He jugado dos horas de cerdo. No, no, no. Pero están mal las estadísticas. Porque he jugado mucho más, en realidad. Ah, ah. ¿En serio? ¿En serio han necesitado ver las estadísticas para saber que el que más jugo ha sido al cerdo? Sí. Ya quedé un soldado. Que va, que va. Juego muchísimo más con el cerdo. ¿Conmigo, por lo menos? El que más jugo es el cerdo. Pone dos horas. Pero está mal puesto. Porque yo creo que he jugado más tiempo. Pero bueno. Hombre. Todo lo de la beta igual no te lo hago cuenta, eh. No, no, no. O sea... No, claro. Solo... Pero ya he jugado más de... Más de... Cinco horas. Y... Pero yo creo que... Cuenta en plan... Solo el tiempo en movimiento. Cuando no estás muerto. No sé. No sé cómo ya. Vamos, que tengo dos horas de cerdo, una hora de soldado. Y luego el siguiente que tenía era... Genji. Y ahora estoy probando con Zorbon un poquito. Pues dale. Parece un pollo desplumado. Desde... En la beta nunca jugué a D.Va porque no me gusta el mecha. Parece un pollo desplumado. Jajajaja. Que... Si... Es que realmente es una armadura de combate, no un mecha. Si voy a ir siendo un Evangelion. Vale, tengo a la derecha soldadito, eh. Qué mal lo ha hecho esta Tracer. Es que además podemos saber lo que me voy a hacer. Gente, podéis salir, eh. Ah, vale. El Reinhardt no le ha mandado nada más por culo. No entres, no entres. Joder. Vale. Está paquete, ¿no? Enano... Enano arriba a la derecha, eh. Según cruce la... Según termina la curva. Y al puto Reinhardt le queda media hostia, macho. Vale, estoy dentro. Estás a morir, compañero. Eh, se murió. Perfecto. Enano. Vale. No, Karen. Vale. Me he puesto el enano. Me he matado al sniper. Pero ya está, les hemos quedado en la posición Ahora solo tenemos que avanzar y... Si, si No, no, no he conseguido pararnos en la... En la salida, así que... Así que guay Lo hace bastante mal, eh ¿De quién? A Tracer Suya, no la... No la he visto todavía Creo Porque no para matarla Escreto... Esta es una británica, brother Uf, 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 uf Voy a lo agresivo Se ha colado detrás el del escudo Oye, Widowmaker, no me ignores Uy, detrás caemos el gilipollas del escudo Ah, me he caído cargar a los dos yo Cuidado con las torretillas Uuuuh, hu, hu El Reijal está jugando... Muy, muy, muy ofensivo, eh No está jugando a defender ¿Dónde están? Eh, así no hacemos nada Uno de los que pega daño tiene que intentar colarse por uno y reventarle O obligarle a girarse para que el resto le matemos Nos quedamos todos dispar... No, está bien, está bien Mejor ir con tranquilidad Avanzando poco a poco Si vamos sobraos de daño... ¡Hostia! Me cago en la puta Puta Widowmaker de los huevos Aquí He fallado, he fallado el gancho Mi ama... Ese tiro... Ese tiro iba para Kronos Está apuntado a la cabeza de Kronos Kronos se ha movido un poco y me han matado a mí Estúpido Kronos Ah, gente, un puto metro para el checkpoint Mío, 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 mío Él supo que era la ulti cuando muere el gordo Por cierto, cuando pinee a Reinhard, saltar Sí, porque empuja en vez de... Claro, nunca te va a pinear si saltas Lo tiramos detrás a Reinhard, pero paso de él Pa' ti El Reinhard no es muy bueno, eh Está dando por culo pero realmente no está haciendo nada No, yo me estoy pasando piruleta con el Reinhard Es como free kill A ver, Widowmaker Compañera, déjalo por culo Y tú, Hanzo, también, venga Venga Ven, ven Toma, toma por culo Y voló A ver Reinhard me sirve básicamente para cargarme la ulti Está jugando como si fuera un asesino Y tratando de cogerse por detrás Y todo el rollo No sé Bastante... Es estúpido Pero Tracer, ¿qué hace? Pero Tracer, ¿qué hace? Ya, te lo ha puesto en... Ah, viva Está listando un rajo Mío Uy, va, he fallado Hijo de la grandísima puta Este tío que lo tenía muerto A Reinhard muerto Mío Uy La verdad es un putador que se ha gelado entero Con la puta puta Si, si, al Reinhard Si, ha sido la polla Está bien río Tengo un escudo Tengo un escudo Ah Dentro de dentro lo saco, ¿eh? Si ¡Ay, buah! Buah, que le he cagado, tío Me ha acercado demasiado a Hanzo Le pongo desde muy cerca Esperaba pegarle bastante más o matarle incluso Pero me han puesto medio al coajarro Bueno, pero tengo ulti, tengo ulti Y eso es bien Dios mío, que gusta la corriente de aire Uff Que mal, que mal lo he hecho Primero, me he intentado matar un japonés jefe de Clan Criminal Segundo, me he intentado matar un este cuando ya había tirado ulti ¿Hablas de lo del Overwatch o me estás contando una historia real? Uy, que grande gente ahí Espero a que vengáis, ¿eh? Llego, llego Es que hay tres dobles por ahí Eh, detrás A mí me queda la hostia, pero... Que bueno, no De arriba Ah, ¿tienes ulti? Yo tengo ulti, cuando entráis... Toneo Como mínimo Joder Me la voy, ¿eh? Si, si, si Dale Uh Uff Ah mira, el gripper no está muerto No El gripper está ya muerto Que mal Se ha quedado un hostia, está muerto ya, eh Ya Y... Reinhardt también Se ha puesto Reinhardt y no los ha habido atravesar Y con la última... Bueno, si Y con el último atado hemos llevado... Hemos cogido punto, eh De puta madre Por cierto, a Melee... Ah vale, Overwatch ¿Melee atraviesa el escudo? ¿O no? Melee atraviesa el escudo... No tengo ni puta idea Me quedas de pillar, eh ¿A Melee atraviesa el escudo o que? De Reinhardt, si hay gente que pega a Melee Supongo que este pega bien, si, porque... O sea, si pegas a Reinhardt tu a Melee... Le atraviesas su escudo, ¿o no? Por supuesto Hombre, supongo que se te pega bien, si... Porque no... No te impide fisicamente pasar Eh... El tank en tank, esperar, esperar Ya lo... Ya lo he visto No, no tengo gancho Joder, ya se le acaba ¿Tu crees Reinhardt? ¿Tu crees? Es que le hacíamos unos gangbangs Es un poco tonto, tío Ah, 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 ah Me pegan A este, a este, al de cerca Eh... Si mientras me pega... Necesito que le des tres veces para... Dos segundos y tengo gancho A ver si mientras... Otro Me dice Oku que a Melee no le pegas a Reinhardt, eh Coño, que sí, que sí Que a mí los genjis se te hacen la misma Se te meten por detrás Si, pero porque con la ulti tengo mucho rango Ya, pero por detrás, coño Vale, bien Muerto No sé si has sido tú, ¿no? No, no, yo me he cargado... Ah, sí, bastión, sí, coño Y al soldado me acabo de tirar Uy, me acabo de tirar Jejeje Me tiré al soldado Pa' ti Quédatelo, quédatelo Ah, sí, muero demasiado Yo no debería morir Hostia, venga ya, tío Si me he ido a tomar por culo ¿Qué ha pasado? Que me creía que me había salido ya del rango de mi propio ulti Y me he girado diciendo Ah, a ver si le mato Y me he muerto yo Me ha dado una despasiva en la boca Madre mía, Ricardo se acaba de poner morado con... Pero mucho Le han matado pero se ha puesto morado ¿Tú crees que eres a tres? ¿Cuatro? A tres te has llevado ¿Qué hayas visto yo? Ah, que misplay Creía que estábamos todos No, estabas todo, solo tú, de hecho Creía que estoy solo yo He visto a todo con uno de vida Joder, Reinhard es idiota Está una hostia de vida Y me ha tirado... Estamos todos, estamos... Voy a entrar, eh, venga, venga, venga Vamos a ver, que estamos todos Vamos a dar por culo Venga, Reinhard muerto No estoy, no estáis todos los demás Reinhard muerto Vale, soldado muerto ¿Quieres que tire ulti y entramos? Eh, ya, dos muertos Estoy matando a Bastion Vale, he matado a otro No sé si se ha dejado Bastion Pero a lo mejor alguien ha matado Ey, pero... ¿Cómo me ha conseguido matar por encima de la ulti de...? Vale, Bastion muerto Madre mía, tío Qué buena es la puta sniper, macho Me está andando en la caña todo el puto rato Ah, no, es que... Justo se ha acabado la ulti De Zenyatta Tío, justo han vuelto a salir Me cago en su puta vida ¡Pujad un poquito más! Ah, es que el cerdo en el pulseo final no es especialmente bueno Ah, sí, pero... Lo que pasa es que no sé por dónde entrar Por aquí se puede... Es que ya... Cuando están en la make entra de frente No, no, no... Ah, si se puede entrar por arriba Uol Bastion, uol Bastion, uol Bastion Uol Bastion, uol Bastion Le Bastion, le Bastion Me cago en la puta Vale, tengo un meka, eh ¡Un a polla! Tío, venga ya Es que no me ha dado tiempo a goerme No me ha dado tiempo a tierra, eh Me cago Bastion Vale, vale, sí que se puede entrar por arriba Tracer muerto también Me estoy cargando todo el mundo sin meka, macho Me cago en la puta ¿Dónde está la gente? Yo... Yo estoy por aquí intentando ver Vale, ulti... Ulti del... Ulti del soldado, eh Ulti del soldado, cuidado Vale, estoy quedando por saco Vale, ya tengo meka Ahí las cago a Reinhard, así me gusta, coño Venga, Paylor, Paylor Cuidado con el bastión Buenísima, buenísima, joder Buena O GG No me he vuelto a poner ahí a Bura Water John Widdos Ha hecho una limpieza potente Mierde, iba a morir él Me encanta cuando hacen la esta Joder, chaval, soy el puto MVP MVP Con la puto autocuración No, no, esta vez ha sido de MVP Es que no he muerto He muerto dos veces Por eso Y en eso no tiene que ver la autocuración 19 eliminaciones No, me han dado tiempo en objetivo A mí me han dado oro en daño infligido Asesinatos, objetivos, eliminaciones Y plata en tiempo en objetivo Si, por ejemplo tengo 19 eliminaciones Y la plata Quiere decir que El promedio de la gente ha matado más que yo No, el promedio es tuyo al final Pero la medalla creo que sí La medalla creo que sí que es general, sí Sí Si no te dan medalla y a malo Bronce mejor, plata mejor y oro es que eres la puta polla, cronos Pero me refiero, es respecto a esa gente la partida No Respecto a tus estadísticas Eso es el promedio, pero las medallas no lo sabemos Vale, vale Vale, nos toca defender No, no, las medallas no Porque hay veces que estás muy por encima del promedio, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, cuando cojo uno nuevo Estoy muy por encima de mi propio promedio Pero no me dan ni bronce Pero yo, si cojo a Torbon, a lo mejor hago una partida buena Porque es un juego fatal Y me ponen en plan Pues 10 killstreak Y no me dan ni bronce Porque es una mierda Llevamos cuatro personajes de defensa A tope Con la defensa En Flood Anubis ¿Esto qué es? El mapa en lag En defensa Me encanta como la gente eso da pollas De lo que haya cogido el resto, ¿sabes? Algo increíble Lo llevo a Soldadete Macri, en este no está mal Macri, ¿eh? ¿Llevo yo algo de support o algo de tanque? No, voy a llamar a Sarrafara Power Pues llevo yo support ¿Preferir no tener tanque o no tener support? Lo único No me gusta a Farra porque me suelo matar Vamos sin tanque, así que no vengas muy arriba ¿No teníamos demasiados tanques? No, teníamos defensores, no tanques Tenemos cuatro héroes de defensa Uno de ataque Y un healer Y un support Vamos A ver qué habilidades tiene este personaje Sí, empieza bien a coser Bomba corrosiva Vamos, que empieces de aquí lanzando bombas a la puerta Y a tomar por saco No te quedes quieto Si tienes una Widome Que seguramente eso es un blanco fácil, ¿eh? Al volar Te quedes muy quieto en el arriba ¿Qué tienen? Vale Eso de que no curarme con un personaje, si me hace raro Pues la mayoría no se curan con un personaje Con un personaje Ya, ya, pero El mono Vale Vale Me ha tomado a Mcgrit un puñetazo Ayer me hizo un triple con un Hanzo haciendo eso Es verdad Si estás con nosotros, saco viejas Como que estás contra nosotros No, muerto, muerto Con el Hanzo Vale, venga, me he movido, me he movido Me he movido a Genji Bueno, me he visitado a Hansenforb ¿Cuántos tiempos así? ¿Que no me visitas? Hay un genjib por detrás nuestro eh, totalmente por detrás Bueno tenemos... Creo que es... Ponerlo vigilando El mono está ahí me dio la caseta todo el rato EL MONO Se mueve ¿Puedo irme al tejado arriba del todo? Vale no, me quedé desde el mapa ahí a lo mejor Vale entran, entran, entran eh ¿Donde? Genji ha entrado Y detrás va Macri y el mono detrás también Están entrando todos por el lado izquierdo eh, todos por la izquierda Muerto, muerto Macri y el mono en el punto eh Estoy llegando Uh, no me has matado con el ulti Uh, me ha matado el sniper Vale, punto seguro gente, pero nos están pulseando muchísimo eh Nos están empujando Nuestro punto de defensa original ha sido roto Tomad nuevas posiciones Viene un Genji muy cabreado por mi Genji cabreado muerto, así me gusta joder Mono cabreado Con un ángel detrás Joder Que poco ha durado el monjo Uy, el monje cabreado Ya se me ha juntado el ángel Con el mono y me ha salido un monje Jajaja ¿Dónde está el sniper? Estaba arriba a la derecha, pero creo que la acaban de matar Pues si la ha matado lo he hecho sin querer eh No, no, alguien la ha matado a la derecha Vale, Genji arriba a la izquierda Joder, la ha matado si Le ha disparado, ¿verdad? Jajaja Recuerdo que tenemos un Genji arriba a la izquierda Hay mucho ojo Dejad dispararle cuando rebote balas Por los loles No, 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 me ha matado con los shuriken Digo en general, no Por ti, ahora Venga, venga, venga Venga, de puta madre Cuidado con Pharah eh Pharah adelante Pásamo Farah Fahram Tchue 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 Mira que no nos coso en rueda Ah mira que hijo de puta Me la ha roto Cuando te la rompe no te la quitan todo el CD O sea, no te la quitan entera Si entera, cuando te la rompe te la quitan entera Pues joder, quería recordar que no Ahora voy a cargar a la farra con el soldado Ahora si te ha matado rebotándotelo Si, pero me dijeron matar a nuestro equipo a las gilipollas Me ha puesto el tiro de abajo y me ha levantado a su cara Hombre, bien hecho Si no hubiera sido porque ha tenido el rebote Le habrías matado tú a él Te lo dije el primer día Tenía ratón con botones, en el botón 4 Está el ataque melee Acabo de encontrar un puesto Que si aquí consigue ponerse un bastión Mira donde estoy, Zalyn Ahora mismo, espérate Si, te veo, te veo Es que no puedo llegar a un bastión de ninguna manera Lo difícil no hay, no llegas si no vuelas O sea que Esos sitios son muy guarros Porque además nadie se molesta a mirar hacia arriba cuando pasa Coño, un Reaper en el punto Coño, un Genji en el punto Un Genji Nice Venga, tiempo extra Vale Da asco donde estaba colocado Es un buen sitio El único problema es que si saben dónde está Dónde estás Y ahí alguien con medio o largo alcance te revientan Estar quieto, pero vamos Ya No, me iba moviendo Tal como estaba la partida en algún sitio cojonudo Y ya está No, ahora muero yo Bote Zalyn Bote el healer Bote el healer Bote el healer No la bomba Bomba mala Healer bueno Hombre Este personaje de la raza mola Pero bueno Es chungo matar de tirón Pero joder Toda mierda acaba tirando Si El Young Red es un tocapelotas profesional Dos euros y una plata ¿Habéis muerto? Yo no No tiran nada Por no morir Tío Deberían No Hombre Si te quedas en base moviéndote no te matan Jajajaja Jajajaja Eh Ah no vale Que nos ha tirado Está buscando partida Pero en plan Me he ido a partidón ¿Dónde coño era eso? No Ah 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 Turururum Tum Bueno Pues apudar mucho Que luego mañana Me toca madrugar Oh 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 Puedes ponerte enfermo Dice bueno Jajajaja Vale Nos toca atacar Esto es coche Vamos a la Voy a pillar la farra A ver que Ojo a Digo ¿Vale? Ojo a Reinhard Reinhard entonces Soldadete ¿No? Algo con mucho daño Ya más doble farra Y un Genji de momento ¿Eh? O Macri directamente Macri Pues no Un reaper Vale Full daño Madre mía Queda un héroe de ataque Por coger nada más ¿Cuál? ¿Cuál? Que llevamos cuatro héroes De la sección de ataque Quiero decir Pocos me parece Es un buen equipo No 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 Un mal equipo Si queréis Pero no creo que haga falta No A ver que te monta A ver que llevan Si vemos que tal Pues se hace el cambio Pero vamos Pueden la grisca de la semana Ah No te voy a ir Me arriba Bang No te voy a ningún En realidad Justo para el primer milisegundo Es mucho mejor el cerdo Pero es tan bueno Cargar la ulti rápido De este ¿Para el primer milisegundo? ¿Puedes hacer graffiti? Pónate Si tienes alguno equipado Te lo pone Y si no te pone El symbol de Overwatch Vale Tenemos una sniper Hombre Eso era de esperar ¿Qué sniper es? Eh Widow O sea que necesitamos a ¿Quién está? ¿Ezequiel está con nosotros? Ah si Si No Vale Claro es que es tío Ricardo yo que sé Es que no se puede poner Tracer Vale Vale no lo he muerto El haslo te he ocupado Oh Y el cerdo también Que no me deja en paz Oh Venga ya tío Así me alegro Me da para Ponérmelo El cerdo es Bastante Bueno Destruyendo las torretas Uis He tenido que Ocupar medio equipo suyo Un ratete ¿Habéis pusido un poco el coche? Bueno Ah yo estoy pasando el payload Y no tengo por qué Yo he estado ahí delante Con tres o cuatro de ellos Para dar los tiempos Para abrir brechas Venga ese tracer Como cura Mercy chaval Es que como cura Venga bien 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 Pusemos bien Pusemos bien De puta madre Vamos Me meto hasta la cocina Perfecto de puta madre Menuda limpieza hemos hecho Vale que el cerdaco por aquí Este personaje está rotísimo ¿No? La para esta Ya va Es muy del contra sniper Ese personaje de hecho Estoy muy malo Muy malo Ya me ha ganado En uno contra uno Una teleporter De estas Una tracer Ay dios mío Eso puede ser que la tracer sea buena ¿Eh? Eso puede ser que simplemente La tracer sea buena La tenía delante Le he disparado Le he dejado once de vida Con un disparo Le he disparado otras tres veces Voy a ponerse sniper Hemos pillado el primer punto No le he dado Un nabo Un nabo Un nabo ¿Dónde ha ido? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿No ha muerto? Cuidado dragón Mierda Mierda Me lo he comido entero ¿A qué sabe el dragón? Es que la tenemos detrás A la piba este A la simetra Ya Ya voy por ello O sea que matadla si podéis Lo importante es sobre todo Saber si nos ha plantado el teleporter o no Me lia muchísimo Su rayo Buah Me ha matado tío Es que me lio muchísimo Con el subrayo de las torretas No sé dónde coño estoy yo De estas putas torretas ¿Pero lo has matado o no? No, no me ha matado 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 Me cuesta muchísimo Matar a ese puto personaje Macho Tiene tanta vida ¿A cuál? A simetra Bueno Busca el teleporter Seguro está por aquí Mmm Ahí no estaba Ahí no lo ha plantado Toma Si lo pone detrás Tampoco Con que avancemos un poco El payload ya se va Que les va a quedar Eso sí Sí pero es un caos No es bueno Pero Nosotros no viene Está bien Voy a ir por aquí Voy a seguir a A este aquí El bararrows Mmm Sebastión rico Mola porque Me giro en la esquina Veo un bastión De repente Veo un gancho Salió de una nueva parte Y dice ¡Web! Deja de puto Me ha matado Tengo tirado Hay una La que lo Arriba arriba Arriba, arriba del todo Ah, llevamos payload Llevamos payload Voy a por el gancho La he notado Lo sentí en el peste Tengo un mono a la izquierda ¿Eh? Del payload De zoneo ahí con la ulti Vale, mono está poli todavía Vale, payload Denme el punto de control Venga gente Nos falta el último Vamos, vamos, vamos bien Ya, yo no sé Por qué tengo esa obsesión De matar a los snipers Bueno, realmente Simplemente Si ganfazas el payload Un buen sniper Te puede dar mucho por culo Yo soy muy bueno Para matar sniper también Cuando tengo el mecha O sea que Estoy muchísimo por culo Uff ¿Qué hace? ¿Por qué me sigue? El monaco El mono cabrear ser ulti Sí, el mono cabrear ser ulti Se pone a pegar a menet Tiene mucha vida Y empuja que pega una hostia He quedado a uno de vida Literalmente A 301 ahora Lo cual nos dice que te curas 300 Dos minutos ¡DRAGON! Te prohíbo de que digas dragón Tienes que decir WACARA KATUKORUKU Es que es muy largo ¿Fa este o muerto? ¿No me hace 50 días? ¿Fa este o muerto? Yo iba por él Ah, vale Tenemos un ripper Si me desmovida ¿Fa este o muerto? Joder puto mono tío que pesado eres Vete a tomar por culo ya Hay un mono por la derecha del pelort eh He vuelto a cargar la bastión Ya buenísima Buenísima, buenísima, te he visto además Oh tío Tiene los hacks el tonto del He quedado ahí pillado con el este Va mono Le falta un empujo a la pelort gente Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Ult, ult, ult Ult ¿Por qué no se ha tirado la ulti? No venía arriba con mi ulti Ulti es bastante más difícil de colar bien De lo que parece Cronos Si, no, tú no No, porque aparte de quedarte bendísimo Quiero decir que no pega tanto como parece de primeras Ulti es fuera No, no, yo digo Le digo que no es que Con el ulti sigue muerto La realidad del mono debería encargarme yo Pero hostia, a otros quehaceres Vale, voy a tirar mi ulti ahí en medio eh Es muy malo eh, esto de hecho Vale, vale, ahora Estamos pulsando, estamos pulsando eh Nuestro, 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 nuestro Me mola este personaje Le he usado la puta en toda la partida ¿Cuál? No, 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 no